Señores, este es el Real Madrid. Me acuerdo cuando lo haya pasado, ganó el Barça la Supercopa al Madrid, en esta misma ciudad, en Ríaz, que hicieron un vídeo enseguida, nueva era, nueva era, ¿qué nueva era? ¿Qué nueva era? La era en la del Real Madrid de don Carlo Ancelotti. Lo he dicho en el carrosel, lo digo aquí también. Para mí ya, el mejor entrador de la historia del Real Madrid. Mira qué grande ciudad, mira qué grande del bosque, mira qué tiene Madrid, bueno Miguel Muñoz en histórico, pero lo que está haciendo Ancelotti en esta segunda etapa es de cum laude. Ha conseguido una estabilidad interna, un vestuario que está unido como una roca, es una gran familia donde los veteranos y noveles saben compaginar los egos, la jerarquía, sin que nadie tenga el menor celo de nadie. Aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su papel y el Madrid además, con los fichajes jóvenes que ha hecho estos años, tiene ahora mismo el mejor equipo del mundo para muchos años. Vinicius y Rodrigo ahora mismo, ¿cuál es cuando hablan de Mbappé? ¿Pero qué Mbappé? Si tengo a Vinicius y Rodrigo. ¿Pero te disto con Juan esos chicos? La que han liado en un cuarto de hora, ¿cómo han destrozado? A la Xabineta y todas las artemáticas tácticas que hubiera buscado el Barça para hacer un partido competitivo en 10 minutos las han desarmado entre los dos, con Bellingham de aliado, porque Bellingham ha dado el pase en profundidad maravilloso a Vinicius en el primero. ¡Hatry de Vinicius! Sí, sí, los que tanto se rían de Vinicius, ¡Hatry de Vinicius! Otro candidato al Balón de Oro, es que tenemos candidato Billy, candidato Bellingham. Y Rodrigo, ¿cómo se va creciendo así? Candidato Rodrigo. Oye, quién sabe, un día el podio del Balón de Oro es Rodrigo, Vinicius y Bellingham. Pues lo siento, Kilian, es que no te veo sitio, no sé dónde te podemos poner. Bueno, saliendo luego en la segunda parte de 20 minutos, a lo mejor puedes jugar. En cualquier caso, súper campeón, con elegancia, porque Ancelotti es así. Yo mismo lo reconozco, y muchos amigos míos, joder, queremos la manita como con el Atleti. Y me ha sido glorioso, en cuatro días dos manitas. Pero también te digo, Ancelotti sabe que esto es un camino largo, tampoco hay que abriría heridas innecesarias. O sea, al revés sabemos que lo hubieran hecho. Si el Barça tiene una manita, le da la vida para ello, ganar al Madrid les salva la temporada, al Madrid no. Al Madrid les salva los títulos. Y esto, lo importante era ganar el título, 4-1, Hattori de Vinicius, golazo de Rodrigo y a casa. A coger el avión, que el jueves se quiera el Metropolitano, y ahora por la Copa del Rey. Y luego el domingo con el Almería, en el Berrabeu, y ahí era por la Liga. Esto es el Real Madrid. La exigencia máxima y fanática cada día. Se celebran los títulos unas horas, porque ya estamos pensando en el siguiente. Eso es así. Por eso este club es eterno, por eso este club es único. El mejor club del siglo XX y no va a ser del XXI. Felicidades, Carlos Ancelotti, por el proyecto tan maravilloso que has conseguido que todo el madridismo esté unido. Rebando la misma dirección y encima con un saber estar con un compromiso y con una elegancia digna del mejor club de siempre. Y Vinicius, eres muy grande, Vinicius. Vinicius, 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 con tu carácter. Si es que eres único. Que yo sé que algunos se fan contigo porque... Pero tú tienes corazón, tienes pasión. Y llevas el 7. El 7 del Real Madrid. Que es el 7 de Juanito, de Raúl, de Amancio, de Butragueño, de Cristiano. El 7 de un megacrack. Que hoy se ha entronizado ante el Barça. Super campeón Real Madrid, super campeón Vinicius, super campeón Carlos Ancelotti. Esto es, this is Real Madrid, que diría Jude Bellingham, que se lo va contando ya a todos sus amigos, a todos sus friends. Porque flipa, dice, tío, qué sueño, qué dream, qué dream estoy viviendo aquí. Esto es el Madrid, this is Real Madrid. No es la nueva era. Es la era del Madrid que es eterna. Lo siento, el vídeo del año pasado ha caducado, culés. Es que la era del Madrid fue del siglo XX y lo va a ser del XXI. Nosotros, nuestra era no acaba nunca. Es la era interminable. ¿Os acordáis de la película de esa historia interminable? Pues es la era interminable. 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 ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Gracias!